Hola, colegas, estudiantes y público general. Los quiero invitar al Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación en Energías Renovables CDER 2022. Es un evento de talla internacional que busca promover la divulgación de los avances más destacados sobre las energías renovables. Algunas de las temáticas que abordaremos en el Congreso son la energía del hidrógeno, la energía solar, la energía eólica, la de biomasa, entre otras. Cada una de las temáticas será abordada desde diferentes aristas, tales como desarrollo y estudio de nuevos materiales, modelamiento computacional o inteligencia artificial, entre otras. Además, por segunda ocasión, todos los artículos aceptados serán publicados en el libro Green Energy and Technology de la editorial Nurture Springer e Indexados Copus. Cuidar el planeta es nuestro compromiso.